Un lara 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 lai 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 Hoy quiero confesarte mi Dios Que te necesito Hoy quiero confesarte mi Dios Que te necesito Hoy quiero confesarte mi Dios Que te necesito Hoy quiero confesarte a mi Dios, que te necesito Me aferraría a la vida que en el nombre de mi Dios Y le dejaré en sus manos toda mi preocupación Mi problema, mi querida y a su pie, mi corazón El cual necesita urgentemente una restauración Ya lloré y sufrí bastante por cosas que no se dan Y es por eso que el estrés me ataca sin dejarme en paz Pero ya tengo la paz y la calma en mi Dios que ofá Que por medio de la fe bendita me va a transformar Quiero dejar todo atrás, todo lo que me preocupa Quitame esta, sé que tengo padre con tu agua bendita Para que limpie mi alma y restablezca mi querida Porque mi vida está triste y urgente, te necesitas Siempre tú viste pa' mí, pero yo nunca te vi Y a pesar de mis pecados tú siempre confiaste en mí Y me perdonaste tanto que hasta la cuenta perdí Y me sacaste del lodo donde no pude salir Hoy quiero confesarte a mi Dios Que te necesito Hoy quiero confesarte a mi Dios Que te necesito Hoy quiero confesarte mi Dios Que te necesito Hoy quiero confesarte mi Dios Que te necesito Padre quiero descansar toda mi mentalidad Lléname de paz y amor a mi vida espiritual No dejes que Satanás me domine nunca más Cúbreme con tu sagrado mando Padre Celestial Yo quiero confesarte mi Dios Yo quiero confesarte mi Dios Yo quiero confesarte mi Dios Que te necesito, que te necesito Yo quiero confesarte mi Dios Quiero confesarte mi Dios Quiero confesarte mi Dios Que te necesito, que te necesito Derrama tu poder sobre mí Y has bendito mi camino Gracias Padre por todas las cosas malas Y por todas las cosas buenas Gracias por bendecir mi vida con tu poder Porque cuando me vi solo tú nunca me abandonaste Siempre estuviste conmigo luchando Siempre creíste en mí Y a pesar de tantas fallas me perdonaste Diosito, esperaste por mí Y aquí estoy Padre mío porque te necesito Hoy quiero confesarte mi Dios Hoy quiero confesarte mi Dios Que te necesito Hoy quiero confesarte mi Dios Que te necesito Hoy quiero confesarte mi Dios Hoy quiero confesarte mi Dios Que te necesito Gracias por ver el video.